para el chile, pero bien, espérate, céntralo bien, céntrame bien, ven para acá, pásame el micrófono a propósito que ya está aquí el chile, ¿cómo estás chile? Ven, vamos a seguir al chile, el chile que no quería hablar, mi querido chile, ¿cómo estás? Bien señor, el buleador de los colegas, ¿no? No, para nada, me daba pena salir al cuadro, ¿no? Un mexicano, un mexicano no dice, está bien caro, un mexicano no dice, ¿por qué tan caro? Un mexicano, ¿cómo lo dice? Algo más económico, ¿no tiene? Sí, este de 7500, así déjalo, gracias, nos vemos mañana, nada más estabas viendo y se va, eso es lo que descubrió Zahid con nuestra gente en las calles, así es de pesianos, por eso los mexicanos no decimos, está caro, ¿decimos? Pues si no soy de gringolandia, ¿qué vuela o qué? Hace de comer, ¿no sientes que le pierdas? A mi amigo Monse, besos para ti, feliz cumpleaños chula, ahorita regreso, este, ando viendo nada más, ¿solo así un mexicano? No, dile que me quieres ver la cara de extranjero, ¿colombiano o qué? Claro, ya. Amigo, un mexicano no dice, está caro, dice, y ya sin aguacate da, ¿cómo jefe? Un saludote para mi mamita que está en mi casa. ¿Qué da poderes o qué? ¿Qué vendes? ¿Caro tu amor? Todo caro. Lo chico y te aviso. ¿A qué hora me avisas? Ahorita. ¿Aceptas transferencias? Sí. Híjoles, pero no la tienes en azul chiclamido, hermano. Un saludo para mi mamá. Amigo, los mexicanos no decimos, está caro, decimos. Pues que es de oro, va a ser el quehacer, ¿o qué? ¿A qué hora cierra? A las diez. Ahorita regreso, a las diez regreso. Amigo, un mexicano no dice, está caro, dice. ¿Se maneja solo? ¿Tres pilas de repuesto o qué? De hecho, sí. ¿Verdad, Nacho? Por eso regresamos mejor al foro de Pisa. Y con él.